¡Fantasma! Bienvenido por el 5. ¿Cómo estás? Bien, bien, muchas gracias. Estamos bien contentos aquí con toda la gente. Y más que nada, nos estamos esperando y aquí estamos ya listos. Platícanos con este sencillo de El Circo. ¿Cómo les está yendo? Pues hasta ahorita muy bien, gracias a Dios. La gente ha respondido bastante bien. Los videos están subiendo bastante ya con las vistas y pues ya últimamente que no estamos cantando los escenarios, la gente la sigue repitiendo con nosotros. Entonces pues yo pienso que va a ser un éxito y ojalá y esperemos con todo el orden. Segunda presentación, Hidalgo. ¿Cómo te responde el público? Bueno, la primera vez que venimos fue una chulada. Y esta segunda vez que estamos ya con toda mi gente. Muchísimas gracias a toda la raza de Hidalgo. Y vamos a darle con todo. ¿Tienes una colaboración con alguna lucha que admires o que tienes pendiente? Tenemos pendientes ya con un disco que vamos a hacer de puros vuestros que viene este año, si Dios quiere, para los finales. Pero igual, aún todavía tenemos un poquito calmado para decirles con quién vamos a estar. Porque todavía estamos trabajando con quienes vamos a trabajar. Porque obviamente tengo que ganar los tiempos de ellos. Y yo ojalá que puedan aceptarlos. Pero ahorita la mayoría de la gente ya está en el tiro con nosotros. Entonces, vayan pendientes para el final del año. Buenas noches, cuéntanos un poco de cómo surgió la temática de tu nueva producción discográfica. Bueno, pues en realidad siempre lo hemos tomado en cuenta yo, su servidor y con los muchachos que están conmigo. Siempre tratamos de coger y elegir las mejores canciones. Y pues siempre tratamos de ver el mejor disco para la gente. Y no le ha fallado ningún disco que hemos sacado. La gente lo sigue apoyando y sigue escuchando. Y pues ojalá que le guste el siguiente día que viene conmigo. Gracias. ¿Cuántas preguntas que tengan por ahí? Bueno, Chef Fantasma, unas palabras para tu público y la agencia que te vienen a escuchar hoy. Muchísimas gracias a toda la gente de Hidalgo. Se le agradece a todo corazón, a toda la gente a sus alrededores. Muchísimas gracias. Ahorita vamos a hacer lo mejor que se puede con un mejor espectáculo para toda mi gente. Ahí estamos pendientes de toda la gente de Hidalgo. Hasta la próxima también, ánimo. Muchas gracias. ¿Listo? ¿Nada más? Ok. Vamos. Gracias.